Hola, me llamo Lili con las noticias de Última Hora. Hubo una inundación anoche en Lima, Perú y era grande. Yo tengo los detalles. Ellos me dijeron que 26 personas murieron. Nosotros estamos tristes para sus familias. Estoy aquí con ella. Ella vi la inundación. Sí, fue un desastre. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Había un tormento muy grande y mucha lluvia. Entonces la inundación comenzó. Todo el mundo estaba estuando. ¿Tu casa destruyó? Sí, el edificio de apartamentos fue destruyó. Mi mejor amigo murió también. Los paravéticos no pudieron lo ayudar. Lo siento. ¿Qué más destruyó en la inundación? Las casas, el caer y muchos coches. Había voluntarios llegaron en Lima la última hora. Los voluntarios eran valientes personas. Gracias para su ayuda. ¿Cómo murió tu amigo? ¡Sacoro! ¡Oh, no! Mi amigo Greg, ¿qué pasó? Yo estaba durmiendo y el agua de la inundación entró en mi dormitorio. ¿Tú estuvo herido? De repente, el hombre cayó en el agua y yo estuve electrocutar. Yo necesito ayuda. Yo no vi los paramedicos y eros en el calle y no puedo llamar. ¡Oh, no! ¡Adiós, mi amigo! ¡No! ¡Wow! ¡Qué triste historia! Sí, adiós a mi amigo. No, 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 no. Por favor, ayuda a los víctimas de la inundación en Perú. Tú puedes donar a el Red Cross o voluntario. Gracias por ver. ¡Shh!